Rata inmunda Rata inmunda, animal rastrero Escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguigüena, maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Yo quisiera pedirles un bonito aplauso Para mi grupo y para el mariachi Maldita sanguigüena Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Muchísimas gracias Que sigan siendo muy felices Que Dios los bendiga, muchas gracias Que Dios los bendiga, muchas gracias